Bebes, ya es jue, bebés, y ya casi se acaba la semana. Extraño una semana rara, llena de diversión, de vacaciones para muchos y de corazones, contentos para otros y rotos como yo, pero bueno, ¿qué me importa? No importa, las cosas van y vienen. Oigan, empezamos con las noticias porque hay mucho de qué hablar aquí en Desde la Edición. Habrá 17% mayor inversión en caminos y carreteras en el estado este año. Recordarán que muchas dependencias se quejaron de que les bajaron el presupuesto. Bueno, pues caso contrario es el de la SCT, que anunció que espera hacer una inversión de más de 1.080 millones de pesos que incluyen proyectos como la modernización del distribuidor vial a progreso, la construcción de uno nuevo en el cruce de Baca y la continuación de la ampliación de la vía a Chetumal. Y hablando de puentes y carreteras, el próximo mes espera inaugurar el puente que está enfrente del Campus de Ciencias Sociales y en la carretera Motul. Ya lo ubicarán ustedes. Ya casi está listo, así que pronto vamos a ver qué tal les quedó. Y también les reportamos que los locatarios de Lucas de Galvez se andaban quejando de que los asaltos y los robos estaban a la orden del día. Bueno, pues las autoridades instalaron una caseta de vigilancia, pero parece que no sirvió de mucho porque los delincuentes siguen haciendo lo que se les da la gana. Además, los afectados, por si fuera poco, reportan también que tienen problemas de limpieza y mantenimiento. Y para los amantes del arte, nuestra ciudad expondrá en una sola muestra y por primera vez el trabajo de cinco artistas yucatecos consumados. Se trata de Emilio Vera Granados, Manuel Isama Salazar, Hermilo Torre Gamboa, Fernando Palma Burgos y Alonso Gutiérrez Espinoza. No se la pierdan, tómense selfies y compártanla con nosotros para que las pongamos aquí en el programa. Y en el mundo, ayer dimos cuenta del tiroteo del que fueron víctimas los chicos de una secundaria en Florida, Estados Unidos. Lamentablemente, el saldo hasta el momento es de 17 vidas perdidas y una verdadera, verdadera pesadilla ocasionada por un joven de 19 años del que parece que todos habían predicho cómo acabaría su conducta destructiva. Con esto ya son cuatro incidentes que se registran con armas en escuelas de Estados Unidos y esperamos de verdad de todo corazón que llegue el día en que esto no se repita jamás. Por eso es tan importante la cultura anti-bullying, señores. Estemos, por favor, muy atentos todos. Pues bueno, mis hijos de la noticia, se acabó por hoy. La verdad, espero que estén teniendo una semana productiva y positiva en todos los aspectos que ya tuvimos mucha fiesta, ya nos hacía falta, pero pues ahora sí a chambearle duro en lo que queda de la semana productiva y mañana se acabó y alargarnos al fin de semana. Recuerden que mañana tenemos más noticias y nos vemos aquí en Desde la Edición. Bye.